Lo que me pasaba es que no sabía muy bien por qué estaba en el mundo. Sinceramente, no me la imagino a usted detrás de un mostrador. ¿Qué vende? ¿Cosas dulces? ¿Miel y confitura? De todo un poco. Parece como si nunca hubiera pisado una pastelería. Es que yo prefiero la sal al azúcar. ¡Bailad, bailad, bailad enamorados este romántico vals! La luz de estos farolillos, mientras esté encendida, alumbraré en vuestros corazones la llama del amor. ¿Sabe? Compadezco mucho a su novio. ¿Por qué? Porque antes de un año me casaré con usted. Y yo como una tonta, dejándome llevar por estos ojitos de mico. No me mire tan fijamente que me va a derretir. Ojitos de mico.